¡Muy buenas chicos! Aquí es Jotanetecho en un nuevo vídeo Y bueno chicos, estamos en esta ocasión en Fortnite. Bueno, voy a hacer una serie llamada Si, estoy jugando con PS4 Vale, me están reventando aquí. Bueno, estamos Es una serie que voy a hacer, bueno, serie de vez en cuando, subir algún vídeo de esto. Es un noob en Fortnite. Vale, vamos a caer en pisos picados O sea... Una gran idea. Va a caer en pisos picados para empezar Pero bueno, no pasa nada Vale, vale Hemos cogido Vale, ¿por qué? ¿Por qué solo hay munición? ¡Por favor! ¿Me van a reventar? Es que no hay nada ¡No hay nada! Baja, baja, baja Corre, corre. Aquí tienen... ¡Oh! Un fusil de caza Aquí hay alguien. Me están persiguiendo Me están persiguiendo Me pone muy nervioso escuchar pasos Y no hay nadie Vale, acá hay un cofre, pero... ¿Cómo que no hay cofre? No hay cofre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, aquí nada Nada por aquí, nada por allá Vamos a continuar Vamos para abajo Uy, uy, uy Uy, he tenido una visión ahí Pensaba que había visto algo Uy Una pistolita ¡Uh! ¡Tuvimos el botón! ¡No! 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 ¡Tan pronto no! Uy, uy Uy Vale, chicos, pues estamos de nuevo en el autobús oye, nada caigo en pisos otra vez, es que me gusta caer en pisos porque es difícil pero me gusta a la vez porque hay gente y hay acción siempre, vale, o sea, llamadme suicida, llamadme masoca, llamadme lo que queráis pero me gusta, me gusta vale, voy a coger esto primero por si alguien pierde tiempo abriendo el cofre, pero va a ser que no oh, ojo un bidón estás muerto, no, no no, 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 no oh, le he quitado, le he quitado, oh, que lo mató, que lo mató que lo mató, lo mató, no, se me ha caído no, 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 oh, te persigo oh, no, niña, anda que no, ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh, aquí estás me va a reventar ¿dónde estás? estás aquí, sé que estás aquí no, pero dale, dale, no no te recarguéis ahora, cabrón no, persiguelo, persiguelo, no, no se me ha ido, tío, se me ha ido puto, no, oh, estás aquí estás aquí esta persecución no va a ser en vano ¿dónde estás? ah, pero tengo encima ¿dónde estás aquí? ven con papi coño, ¿qué? ¿qué? no no me lo creo, tío ¿uno? qué imposible ¿y ahora qué? puede haber alguien más malo que yo pregunto, eh digo yo, no sé o sea, me ha hecho el lío, cabrón me hizo el lío, güey venga, tío nos vemos en la siguiente partida vale, chas chas venga, cracks vale, pues ya hemos vuelto al game al game al Fortnite y bueno, vamos a no voy a ir a pisos esta vez porque no me da voy a ir a Sogabon a ver qué tal está el asunto por ahí y bueno a ver si aguantamos un poquito más digo yo ¿no? si me meto por ese agujero chique, ¿qué pasa contigo? no me pasa nada, ¿no? a lo sé ¿me dan punto de estrés o algo? oye, oye, oye ¿me quemo? pues no vaya puta mierda lo suyo hubiese sido quemarse pero, eh que yo te quiero no oh, sí sí lo he visto una seta para tener poción o sea, escudo joder creo que hay gente vale, no he cogido hostia oh, Dios mío ¿dónde estás? y después me voy no, no, no vuela, vuela corre, corre, corre no, no, no el puto árbol quita, quita no, no, no hasta luego, pringao venga, ¿y ahora qué? venga, por fuera ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? venga, venga baja con tranquilidad ¿a qué me mato? me va a reventar este, men el man, el oncio que está ahí vale, listo tengo miedo tengo mucho miedo ¿dónde está ese, men? oh, ahí ha construido una fortaleza de esas relas y no le he disparado para nada señal de oh, lo voy a cazar con el revólver me vais a matar hijo de puta me había visto me había visto me había visto me había visto como se puede ser tan guarro como se puede ser tan guarro como se puede ser tan guarro no te creo no que cabrón me había pillado el tío el hombre si buscáis un gameplay serio y saíd al canal de Lolito y jefa de que sea pero al mío no vengáis gameplay serio no existe en mi canal porque no porque no voy a ganar nada nunca bueno en el fifa sí en el fifa sí dale a like si quieres fija y suscríbete pues vamos a hacer la última que si no se alarga mucho el vídeo y a ver ¿qué pasa no? vamos ya chicos vale, o sea estamos aquí y me están reventando y este también y por lo visto aquí la gente tiene vida infinita me he dado cuenta ¿dónde podemos caer? a ver no, si tengo aquí la tele es que nada cosas mías, ¿vale? tengo aquí la pantalla más grande o al pozo permeable es que es nuevo pero es que las pocas veces que he ido nunca he visto gente, tío ahora seguro que vas y hay gente te matan a la primera pues voy a ir pella a ver a ver que se cuece por ahí no hay nadie, tío es que lo que yo he dicho no ha añadido el tato lo que he dicho ahora aterrizo y me matan bueno un cofrecito cofrecito para el body me van a venir de pelas esto la poción pequeñita esta vale una pistolita no hay nadie es que no hay nadie mejor para mí pero porque tengo cofres a mi disposición tengo cofres a mi disposizado veis no hay nadie, tío no sé o sea fue el boom de los primeros días creo que fue y saber que había gente ah, vale que no se puede romper vale me parece guay me parece guay de paraguay oh, sí la verdad es que me gustaría saber porque está tan desierto esto vale este escudo es muy bueno para la salud es bastante bueno me gusta bastante vale creo que voy a ir hacia pisos para para que haya acción vale si no tengo que decir en el agua mejor vale ahora me salís hijo de puta coño 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 no 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 se construye no se construye no lo voy 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 estoy muerto estoy muerto estoy muerto no lo voy 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 dios el otro que hijo de puta que hijo de puta no lo voy a ser más perro tío surrealista tío es surrealista totalmente este asunto ¿sabes? bueno chicos espero que os haya gustado el video si queréis más un noob en Fortnite dejad un pedazo de like a ver si llegamos a los 150 vale somos ya 50.000 personitas chicos o sea 50.000 personas 50.000 jotitas suscritas al canal y bueno el siguiente video seguramente sea de especial y nada que muchas gracias por todo chicos o sea es increíble esto que está pasando no me lo creo todavía y nada aquí abajo en mis redes sociales como siempre twitter, facebook e instagram como siempre suscribíos si no lo estáis dale a like como ya he dicho antes dale a like si queréis más noob en Fortnite y nada esto es todo me despido por hoy chicos un saludo y hasta la próxima adiós chao Gracias.